Me la puede dar de cualquier manera, pero si le digo, llévale el lápiz este al conferencista de al lado, él no lo conoce, entonces tiene que tratarlo de otra manera, con más cortesía, con más delicadeza. Entonces, esas cosas son las que tienen que ver con lo que yo denomino aquí robótica del siglo XXI. Entonces, esos robots, pues están en el ambiente médico, pueden estar haciendo intervenciones quirúrgicas, como estos que están acá, o miren, ya que tenemos una de las ideas a futuro, es de que una vez que sepamos hacer bien estas cosas, ya vamos a tener piezas de repuesto para cuando se descompongan las nuestras, como la pierna que aparece aquí, como alguna que necesitaré más pronto de lo que yo mismo me imagino. Bueno, otros robots están haciendo asistencia. Estas fotografías que les estoy pasando ahora, son robots que ya existen y que ya hacen eso que están viendo ustedes allí de manera confiable. Son productos, pues, productos comerciales. Algunos son como esta aspiradora rumba que cuesta como 5 mil pesos, o algún robot volador como el que está en el dedo de la persona allí. Otros robots que son para recoger, perdón, para asistir a personas en la calle. Está un poco, yo pensé que era la barredora, no me fijé bien. Luego aquí tenemos otro robot, miren, este se llama Kismet, del MIT, este que está acá, que es un robot que pretende emular emociones o actitudes con sus ojos y su boca, sus orejitas, las cejas. Puede indicarnos que está contento, que está preocupado, que está sorprendido. Una docena de emociones las puede representar con movimientos de sus cejas y ojos, boca, etc. Robots de asistencia para personas mayores o enfermos, o bien sistemas como esqueletos paralelos para gente que tiene algún problema que puede utilizar, o como el enemigo este del hombre araña, que tenía sus tentáculos y todo eso. Pues ese tipo de robótica es la que nos va a interesar. Aquí tenemos a un robot de la UNAM, este, que esa foto fue tomada en el concurso de Robot at Home en Atlanta, en donde obtuvo el tercer lugar. Ese tipo de robots, por ejemplo, el concurso consiste en que ellos llegan a un entorno casero, tocan a la puerta, un humano les abre, los saluda y les dice, ah, tú eres mi nuevo ayudante, pues ven a traer una coca fría. Entonces el robot dice, ¿qué onda? Bueno, entonces se mete, busca la cocina, busca el refrigerador, lo abre, se acuerda que le pidieron Coca-Cola, pero ahora una regular, no diet, entonces va y busca la Coca-Cola y se la lleva la persona. En eso consiste el concurso, en que de manera verbal se le piden cosas y el robot tiene que buscar y reflexionar y de manera autónoma resolver una tarea. Esas son las cosas que nosotros estamos haciendo en lo que es la robótica del siglo XXI. Para múltiples aplicaciones, casi cualquier cosa, robots que juegan a fútbol, robots asistentes para un cirujano, un robot que va a operar el corazón. Fíjense, el corazón. Los cirujanos para operar el corazón lo que hacen es que lo desconectan, abren al paciente así como, bueno, lo abren en canal, le sacan el corazón, se le cortan todas las venas, esas venas las conectan a un corazón artificial para que siga bombeando la sangre del paciente y el corazón lo apagan para que se quede quietecito. Ya le hacen el bypass y todo y luego lo vuelven a enchufar. ¿Se imaginan lo traumático que es eso? Bueno, pues un robot. ¿Y por qué lo hacen así? Porque el corazón cuando está latiendo, el médico no lo puede andar operando. Imagínense con el cuchillo ahí, pues es mejor que lo corte y que la operación haga con corazón quietecito. Mientras que el robot puede ver el movimiento del corazón y operarlo siguiendo el movimiento sin tener que parar el corazón. Entonces la operación es menos traumática hecha por un robot que hecha por un médico. Además, a ese no le tiembla la mano si su esposa lo regañó en la mañana o si se fue de parranda la noche previa o si ya lleva 10 operaciones en el día. Bueno, total, aquí no es para convencerlos de que esto está, de que lo que conviene es hacer con robot muchas cosas. Bueno, hablamos de aplicaciones variadas, que es prácticamente cualquier cosa que hacemos nosotros la tendrá que hacer máquinas de este tipo. Luego, los sistemas tendrán locomociones muy variadas. Esto tiene dos patas, pero el robot cirujano más vale que no tenga patas. Ese está bien fijo a la mesa de operaciones a fin de mantener la referencia física con el paciente. Es más, al paciente lo atornillamos a la mesa de operaciones. Por ejemplo, para hacer una trepanación de cerebro, al paciente físicamente se le atornilla la cabeza a la mesa de operaciones para que no se mueva y el robot pueda hacer su operación allí. ¿Qué más? Bueno, estos robots ya no usan las mismas tecnologías electromecánicas que usaban los brazos. Aquí los robots usan motores más sofisticados. Todo es digital, todo es con alta seguridad, con mucha potencia, todo es en miniatura. En fin, las computadoras que lleva a bordo también son súper pequeñitas, ligeritas. Y tratar de hacer todos los problemas de computación, resolverlos allí con una computadora que no es más grande que la del celular que traen en la bolsa muchos de ustedes. Y con eso tiene que ver, tiene que pensar, tiene que controlar veintitantos motores, todos de manera sincronizada. Imagínense a este robot caminando, o ustedes mismos van caminando por la calle, se distraen tantito con alguna cosa que pasa por allí, y cuando regresan a la vista a la banqueta hay una rama de un árbol, ¿no? Con la que van a chocar, entonces la esquivan y mueven hasta las orejas para esquivarlo. Pero no se han fijado, y no se caen. O sea, esquivan la cosa esa, moviendo todos los músculos de su cuerpo. Hasta la cara la mueven. Pues, para que este robotsito haga eso, es bien complicado. Hay que tener, hay que trabajarle muchísimo, y eso es lo que vengo a hablarles el día de hoy. Tratar de motivarlos, todo lo que se hace como desarrollo tecnológico, en control, en inteligencia, en percepción, en computación, en todo eso, para que el robot pueda hacer ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué más? Y todo, repito, con alta seguridad. ¿Por qué? Pues porque es un bicho que va a estar conviviendo con seres humanos. El día de hoy, así como hay los tipos esos con las botargas verdes de Movistar, bueno, en otro tipo de ferias, eso lo hacen robots. Pobre gente ahí metida en la botarga con el calor que hace, y luego no falta quien traiga a sus hijos y le da de patadas. Fíjense, en el torneo mexicano de robótica que fue hace, hace un mes, en el ITAM, estábamos preparando la cancha para jugar fútbol, y a alguien se le ocurrió llevar a sus nietos, y los nietos rompieron la cancha. No, los nietos tiraron la portería y el abuelo se cargó la cancha, se echó encima de la cancha y rompió la pared. Pues no era de papel, pero, ¿qué tenía que estar haciendo alguien allí? Entonces, lo que quiero decirles es que si ponemos un robot aquí para dar indicaciones a la gente que dónde está la conferencia de no sé qué, se acerca uno al robot y lo lleva allí, ¿no? Bueno, si hay niños, pues le dan de patadas al robot, se le suben del cuello. Entonces, el robot ni modo que se deshaga de ellos de un manotazo. Entonces, cuando hablamos de seguridad, es para las dos partes. Queremos que se cumplan las tres leyes de Asimov, ¿se acuerdan? Bueno, no se las repito, pero seguridad para todo mundo. Bueno, los robots del siglo XXI también los conocemos como robots de servicio. De servicio porque, pues es que, ¿cómo los bautizo? Robot industrial, robot qué. Ya no es el industrial, ahora es robot qué médico, robot futbolista, robot arquitecto, robot qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, guía de turistas. Pues nosotros lo llamamos robot de servicio. Y ahí entra cualquier tipo de robot, ya sea que camine, que nade, que vuele, que repte, que ruede, lo que sea. Es una característica del robot de servicio, que tiene alta movilidad. Bueno, y una clase particular de los robots de servicio son los humanoides. Uno de los colegas de nuestro grupo, Rafael, se fue a Japón hace en abril, justo 15 días después de lo del tsunami, Fukushima y todo el rollo, se fue a verificar que efectivamente la radiación que hay allá, pues no le hacía demasiado daño a la gente. Y le tocó ver, hace cosa de unos 15 días, el estreno de este robot lo vio moverse, caminar, y decía que era espectacular porque parecía una persona. ¿Ven cómo es de delgadita? Bueno, esta foto que está aquí es con los fierros, él la vio ya vestida, y encima de todo su cuerpo con piel artificial, de manera que parece piel, pielecita, porque está delgadita y todo. Este se llama HRP4-C, y está, cuando lo vio Obama, hace cosa de un mes, decidió aportar 500 millones de dólares a la investigación en este tipo de robótica en Estados Unidos. Aquí en México ya lo podrá ver quien sea, no digo nombres, pero no va a haber nunca nada para esas cosas, ¿no? O sea, esto se hace con el dinero que tenemos nosotros en la bolsa, con el domingo que me da mi papá, ¿dónde está tu mamá? Con la lana que le da la mamá, ¿no es cierto? Bueno, estos robots de los que les vengo a hablar el día de hoy los suman, hoy día se caracterizan por tener una estructura mecánica como la nuestra. Cinco extremos, son dos piernas, dos brazos y una cabeza. Son cinco cadenas cinemáticas, con sus motores. Debe ser autónomo, él solito debe tomar sus decisiones. O sea, nada de que control remoto, de que yo lo programo, y tampoco le voy a poner el cincuenta mil if-then, ¿verdad? Si encuentras un escalón, pues sube el escalóncito, ¿se imaginan? No íbamos a acabar nunca. Entonces tiene que tener esquemas de control de su comportamiento, pues que no son programitas comunes y corrientes, ¿no? Como a los que nos dejan luego de tarea, que un programa que haga tal cosa. Bueno, entonces, de uno las condiciones, hay diez cosas distintas, bueno, si estás en el caso uno, haces esto, en el caso diez, esto otro. Bueno, el número de casos a los que se enfrentan, este no es nada más para jugar fútbol, pues ni los hemos contado, deben ser un montón. ¿Alguien juega fútbol? Por eso no ganamos ningún campeonato, nadie... Ah, tienes menos de diecisiete, bueno. Cuando estás jugando fútbol, tienes que estar pensando y rápido en un montón de cosas. ¿Dónde se acomodó el enemigo? ¿Dónde está la pelota? El arco contrario, que no esté yo, no fuera de lugar. No llegar a darle la patada al contrario. O bueno, siempre cuando el árbitro... Bueno, no, no hay que darle patadas a nadie. Y entonces el robot tiene que... es lo mismo. Estábamos viendo el día de hoy, en nuestro seminario de la mañana, qué tan seguido podemos estar usando la visión del robot para recalcular la situación de juego. Y, pues, resulta que es cada 45 veces por segundo el sistema puede decirnos cuál es la situación, dónde están los enemigos, la pelota, las porterías y todo lo demás. Eso es muy rápido. Ahora basta que... ahora necesitamos movernos con esas velocidades. El viernes van a tener ustedes una conferencia de otro de los muchachos del grupo nuestro, donde les va a hablar sobre los avances que él tiene en cómo mover rápidamente al robot. Y se van a llevar una sorpresa de ver lo rápido que se mueve. Está avanzando ahorita. Uno más chiquito de la mitad de ese está avanzando a 30 centímetros por segundo. 30 centímetros por segundo. Eso está rápido para un robot tan chiquito. Aplicando esos algoritmos a este, podría estar caminando este como a medio metro por segundo. Que eso es muy rápido. Bueno, aquí hay más... Ah, bueno, esta es la cara del HRP4-C. Esta que está acá. Así está. Bueno, habrá quien le guste las asiáticas. Bueno. No, estos robots no... Bueno, las aplicaciones es cualquier cosa. Los humanoides, aquí les pongo tres. Un robot chino, el robot japonés, que a mi juicio es el más... ¿Cómo decirlo? El que tiene mejores prestaciones. Este que está aquí en medio, es el HRP2. Es el primero que pudo correr físicamente. O sea, separar los dos pies al mismo tiempo del suelo. O saltar, también salta. Colabora con seres humanos. Y, bueno, la... Novia del conferencista que estaba aquí hace rato, el francés. Ella trabajó con este robot. Y el chico que se acaba de ir ahorita a Japón, va a estar trabajando con ese robot. Los hay tanto en Francia como en Japón, solamente. Si tienen algo así como dos millones de dólares, se los pueden prestar. Pero no les dan chance de tocarlo. Nada más lo pueden programar, pero no pueden ni tocarlo. Mucho menos abrirlo. Bueno, ¿cuál es la idea de los humanoides? Más allá del... del interés que tiene... que ha tenido toda la vida el ser humano de crear a su imagen y semejanza una máquina que haga lo mismo que hace uno. ¿Verdad? Todas estas que ya conocen ustedes. Entonces, la idea es la de tener una máquina muy especializada que pueda hacer todo el trabajo que hacemos nosotros sin tener que modificar el entorno. Usar las mismas herramientas que usamos nosotros. Usar las mismas sillas, las mismas, no sé, vehículos. Supóngase que va de pasajero en un avión y le da un infarto al piloto. Pues el robot va y conduce el avión. Cosas como esas. Queremos que el robot haga lo mismo que nosotros. Y, ¿por qué no? No está de más pedir que en un futuro nos proporcione piezas de repuesto, ¿verdad? Una piernita, un bracito, lo que nos haga falta. Bueno, ahora, desde que yo empecé a trabajar en la robótica, me acuerdo que los primeros experimentos que se hicieron con robots industriales en Francia, que es donde yo trabajé esto, era una bronca, porque los obreros le tenían miedo y lo boicoteaban. Echaban las pinzas en la caja de controles para hacer cortocircuitos o... Vamos, se portaban mal con el bicho que a lo mejor les iba a quitar el trabajo. Pero al día de hoy ya no es eso, ya no es... el problema ya no es ese. Ya las nuevas generaciones no le tienen... No ven así a la máquina. Al contrario, entre más se le parece, la gente tiene menos prejuicios o temores o qué sé yo, de acercarse y colaborar con este tipo de bichos. Entre más se le parezca, más lo va a aceptar. Bueno, eso es por un lado. Y por otro lado, tenemos la oportunidad de generar cognición artificial. Esa es una de las ideas a largo plazo. Por lo pronto, lo que nos conformamos es con tener una plataforma, esto lo llamamos plataforma, que nos permite hacer investigación de alto nivel en control, control de cadenas cinemáticas complejas, percepción visual, cognición, control del comportamiento, cosas de ese tipo las podemos hacer en esta máquina. En una computadora podemos usar un simulador, pero no es lo mismo que usarlo aquí. Otra de las cosas es que es un reto tecnológico muy importante. Cuando vimos lo complejo que era tener esta cosa jugando fútbol, pues dice uno, yo soy bien fregón y lo voy a hacer. Entonces ese reto nos motiva a hacer más cosas de las que estaríamos haciendo con un reto más chiquito. Si me contento con mover carritos, como hace otra, como otra persona podría eventualmente hacer, robots móviles con rueditas, pues ese no se cae, hay que controlar dos motores. Entonces el reto tecnológico es para los chavos de la prepa, ¿no? No sé si alguien asistió a los talleres de robots móviles que hubo hace un rato. Bueno, ella le está pasando todo el desarrollo tecnológico que ella tuvo que hacer antes de cumplir los 18 años. Son robots con rueditas. Ahora ya las rueditas, ya que dicen las rueditas, pues eso, eso ya está superado y pasamos a retos más importantes, ¿no? A lo mejor un robot que vuele o batiendo las alas, por ejemplo, o que camine como nosotros, en fin. Es el reto tecnológico. Pero otra cosa muy importante es esta, mira. El principal riesgo de la evolución del ser humano fue ponerse de pie. ¿Sí? Cuando el simio dejó de andar a cuatro patas y se puso de pie, se generaron muchas cosas. Quedaron las manos libres, los ojos se acomodaron de otro modo, la visión funcionó de otro modo y el hecho de tener las manos y la visión permitió que el ser humano generara la cognición, que se convirtiera en el ser que nosotros conocemos el día de hoy. Entonces, si el bipedismo liberó las manos y permitió la cognición, podríamos pensar que tanto el bipedismo como la cognición se relacionan. Los animales que no tienen esas características, un cierto tipo de manos, de visión y de cerebro, pues no logran la cognición. Entonces, una idea es que estas cosas puedan lograr cognición artificial, no como la computadora de Odisea del espacio 2001, HAL, que por no moverse, por eso no consiguió su objetivo. Pero si se moviera, ahora, la otra cosa es que no nada más por andar en dos patas, como los pájaros o como algún simio, o como, algún, algún, bueno, no, mejor no digo, algunas personas que luego conocemos que también andan en dos piernas y no necesariamente se caracterizan por su cognición, entonces, ¿por qué íbamos a tener esto, cómo se dice? ¿Por qué se iba a dar en el caso artificial? Bueno, eso es para trabajar a futuro. Entonces, los robots humanoides con locomoción bípeda, es una pregunta que está abierta, ¿lograrán a futuro generar cognición artificial? Nosotros pensamos que sí, a lo mejor no seremos los que lo hagan, pero otras generaciones que vengan por detrás, ustedes, posiblemente estén a tiempo de conseguir eso, ¿no? Por el momento, tenemos muchos problemas pendientes para que esto camine bien, para que tenga las manos libres y haga lo que hacía, lo que hace cualquier niño de año y medio, ese es nuestro primer reto, y mucha gente está trabajando en eso por el momento, en particular nosotros, una locomoción bípeda estable y robusta, por el momento solamente hay unos cuantos robots en ciertos laboratorios, prácticamente japoneses todos ellos, que tienen eso resuelto y entonces pueden pasar a lo que sigue. Entonces, digamos que comparado con la evolución humana estamos en una fase precognitiva, por decirlo de manera gentil. Bueno, pues resulta que en el año 2000 se juntó una serie de colegas robóticos y por un lado generaron lo que se llama la robótica probabilista que la que hablaron hace un rato, se creó más o menos un poquito antes de los años 80, 90, pues en los 2000 dijeron, bueno, ¿y qué vamos a hacer con estas máquinas? ¿Cómo podemos generarnos un reto que nos lleve a tener robots como nosotros? Y dijeron, bueno, a ver, los de aeronáuticos, dijeron, vamos a la luna y en 50 años desde los hermanos Wright, que andaban empujando su papalote ese, ¿no? Hasta que el hombre llegó a la luna pasaron 50 años, 50 años pasaron de la primer computadora digital, la ENIAC de los años, ya no sé ni cuáles, 60 o no sé qué, del MIT, a que una computadora le ganara al campeón de ajedrez, la Deep Blue, ¿no? Entonces dijeron, ah, bueno, pues en 50 años podemos tener un robot que juegue fútbol como Ronaldinho, bueno, no como los brasileños, ¿no? Porque fallan todos los penaltis, pero como, como el chicharito, digamos, entonces dijeron, en 50 años queremos tener un conjunto de futbolistas robóticos que le ganen a, pues al campeón del mundo de FIFA de ese año, y ese es el reto de Robocop, bueno, entonces juega fútbol, hay varias categorías, esta es la categoría NOW, esta es una, pues, este es un video de hace como 5 años o no sé cuántos, y bueno, ¿y por qué el fútbol? Porque las reglas son simples, se entiende fácilmente, porque tenemos que probar que cada bracito funciona, que cada motor, que funciona el ojito izquierdo, el derecho, que funciona todo junto, que camina, que no se cae, que encuentra la pelota, que se entiende con sus camaradas, y que le gana al equipo de enfrente, que ellos también quieren ganar, ¿de acuerdo? Tienes rápidamente una medición, ¿dónde está eso? Se tiene una medición objetiva del desempeño, rápidamente me doy cuenta si la estoy haciendo o no, ¿verdad? Si puedo levantar al robot y que camine y que consiga encontrar la pelota y dispare a gol, bueno, ahí va, pero si además lo hace teniendo en cuenta que enfrente hay un equipo que también quiere ganar, pues entonces sabemos que por ahí vamos, bien, ahora, necesita percepción en tiempo real, tenemos grandes problemas de computación porque no le podemos cargar aquí la laptop, ni una Cray, ni una Tesla, no sé qué, no le podemos poner esas cosas, tiene que ser con sistemas embebidos, chiquititos, que no, nada más, el problema de alimentación es tener todos los voltajes que necesita esa máquina, es un broncón, las pilas, cuántas pilas, de qué potencia, de qué voltajes, un sistema de regulación, un sistema que esté pendiente de que no se le hayan acabado, que cuántas vidas me quedan como en los cuellitos de video, no, nada más ese problema da para una buena tesis de maestría, un sistema de energía bien decente, qué más, pues el sistema de percepción de fuerza, los pies tienen que sentir el suelo, este no lo tiene todavía, pero pronto lo tendrá, entonces nada más que el robot sienta el suelo y lo tome en cuenta en su algoritmo de caminado, esa puede ser una buena tesis de doctorado, por ejemplo, no, ahora, que todo esté funcionando pues son muchas tesis y eso es lo que tenemos nosotros aquí, un mecanismo complejo con muchos motores, con una cinemática y una dinámica muy complejas y queremos que tenga una locomoción similar a la nuestra y lo más importante, ya que el robot está caminando y todo, tiene que poder resolver problemas de manera heurística, él tiene que aprender, tiene que resolver problemas, tiene que hacer la planificación de sus movimientos, un ejemplo muy sencillo que es un poco la tesis de lo que trabajó Claudia, la novia del francés, es, el robot tiene que recoger algo que está en la mesa, entonces se estira la mano y si la sigue estirando se va de boca, entonces cuando la ve y calcula qué distancia es, lo que haces adelante el pie y ya lo recoge fácilmente, bueno, pues reflexionar en qué tiene que hacer eso, pues da para tesis de doctorado, cómo moverse para estar siempre en estabilidad, entonces esas cosas son bien complejas y necesitamos que el robot sea capaz de planificar los movimientos de cada uno de sus motores, pero también que tenga un comportamiento, como les decía yo hace un rato, no es lo mismo que el robot me dé algo así, medio salvaje, a que me lo entregue de manera amable y gentil, entonces esos movimientos el robot se supone que los debe copiar, entonces me va a ver a mí cómo me comporto, cómo me muevo para darle cosas a él, entonces él ve mis movimientos y trata de hacerlos, ¿de acuerdo? entonces hay que darle esas capacidades al robot. Otro de nuestros tesistas del grupo está en este momento en Lisboa haciendo una tesis doctoral en ese sentido con un robot que se llama E-Cube, es un robot que mide 1,20 tiene 50 y tantos motores y ese robot no tiene sistema de control de movimiento, lo debe generar el mismo, lo que se le da es la capacidad de aprender, entonces comienza por gatear, apenas está gateando, todavía no camina, tiene que aprender a gatear, ya una vez que ya sabe gatear va a poder levantarse pero él solito va a decidir cómo hacerlo, él tiene que aprender solito, claro no aprende con la velocidad de un niño, por eso es que lleva varios años y apenas va gateando, pero ya ve bien, ve sus manos, calibra modelos nada más viendo, en fin, es el tipo de cosas que se están haciendo, es uno de los pocos proyectos que hay en el mundo de control de comportamiento y generación de conocimiento, bueno, miren, nada más para tener este bicho caminando todo perfecto y jugando fútbol, vean la cantidad de cosas en las que tenemos que trabajar y ser buenos, teoría de mecanismos para diseñar todo eso, Hunter, ¿está por ahí Hunter? bueno, por aquí estaba el chico que hizo todo eso, luego, hay que trabajar elementos finitos, por computadora, en la computadora y en la computadora la orientación, posición y la velocidad con la que me estoy moviendo, por eso, y es un líquido que está dentro del oído y con unas piedrecitas y cuando nos movemos esas piedras tocan unos pelitos y así medimos las velocidades y cuando a alguien se le ocurre meterle a la sangre líquidos con densidad distinta ya sea Bacardi o Johnny Walker o lo que sea cambia la densidad de ese líquido y las mediciones se falsean por eso no mantienen el equilibrio entonces percepción es muy importante pero percepción ya no nada más visual, la percepción como la que tenemos en los oídos para que el robot detecte que se está cayendo y luego para control del comportamiento aquí puse inteligencia artificial pero en realidad puede ser cualquier técnica computacional o de control o lo que aparezca de aquí a mañana o pasado mañana para poder controlar el comportamiento de nuestro robot y la comunicación y programación por acá tenemos más cosas la realidad virtual nos sirve un montón la realidad aumentada también y luego con todo eso reunido la máquina es autónoma y ya puede hacer cosas entonces le pedimos que juegue fútbol entonces le enseñamos las reglas le enseñamos la cancha todo el rollo y ya puede jugar fútbol entonces para poder tener eso necesitamos dominar todo esto que está acá pues no hay no hay ninguna ingeniería que que produzca un experto que domine todo eso en algunas carreras aprenden diseño mecánico en otras aprenden computación o programación en otras aprenden control en otras aprenden las matemáticas incluidas aquí o acá o acá en fin para sacar esto necesitamos un montón estudien la carrera que sea pero bien y se juntan con dos, tres, cuatro colegas que sean buenos en las demás carreras hacen un equipo aprenden a no pelearse y a dividirse las tareas y entonces ya pueden hacer un robot como este que funcione entonces aquí me permití desglosar alguna de donde decía diseño mecánico pues hay todo esto y para que los canso en toda el control que nomás era un bloquecito pues hay todo esto que está acá en percepción que yo creo que es la parte así más compleja porque nunca se acaba son sensores que están pendientes de medir la velocidad y la aceleración del movimiento de una cosa que se mueve en tres ejes se usa mucho en aviones o en misiles pues también en esto y las fuerzas son la fuerza con la que el robot toca las cosas ya sea sus pies tocan el suelo o sus manos tocan algo son sensores que van a estar en plantas de pies o manos en las demás partes no nos interesa mucho todavía la fuerza bueno eso es por lo de los humanoides algunas cosas que hemos estado haciendo con los humanoides bueno déjenme ver si tengo por aquí cosas bueno está lista no está actualizada pero bueno ven algunos de los de las personas que trabajan en este proyecto está Rafael que ya no está con nosotros se fue a Japón a trabajar en en bueno se fue a Japón luego están tres estudiantes de doctorado hay cuatro de maestría porque Luis ya terminó él hizo simulación de fútbol y otra lo está sustituyendo a otro entonces ahí sigue habiendo tres y por acá hay más bueno no está actualizada me faltan me sobran unos y me faltan otros eh Hunter que anda por allí eh hizo el diseño y construcción de esto bueno cuando digo hizo esto no lo hacen solos hasta tú has hecho piezas o participado en hacer piezas le ayudas a todos ayudan contra todos pero hay un responsable de la cosa que le toca a cada quien Felipe que está aquí presente trabaja mucho en todo lo que es el sistema embebido que tiene esto que es desde hacer una especie de Linux y cargarlo allí con librerías y OpenCV y que funcione y todo lo que es visión y esas cosas es lo que le toca a Felipe luego muchas cosas de visión las hacen la gente de doctorado muchos algoritmos de control de comportamiento también detectar cuál es la situación de la pelota los contrarios todas las matemáticas que eso involucra que son tan complejas como pues como triangulitos pero lo que está más difícil es plantearse el problema resolverlo ya es más fácil a ver déjenme ver si encuentro mejor les voy a enseñar algunos videos no, no le están bueno ese es un caminado lateral rápido que tenemos ahorita en esa superficie se está resbalando pero el viernes van a ver videos más detallados de eso y nos llevamos la sorpresa de que al pasarlo en cámara lenta el video tiene los dos pies en el aire en algún momento o sea que está realmente corriendo eso estuvo muy bien luego ah sí déjenme decirles además que que qué bueno hemos hecho cosas como para el caminado normal desarrollamos esto es la parte de esas son cosas que tienen que ver con la visión del robot tú les vas a hablar con más detalle de todo eso que está allí el viernes hablarán del movimiento esto es el control de la marcha esa transparencia que ven ustedes aquí que es es un simulador en donde se le dicen qué parámetros de marcha queremos y el sistema genera los ángulos que debe tener cada articulación para que pueda caminar de manera pues la manera que decidimos se genera ese programa y se le manda al robot y dentro del robot hay un sistema de control que está pendiente de las inclinaciones ¿verdad? lo que le comentaba y hace correcciones en los brazos y cadera para no caerse con brazos y caderas con lo que controlamos que no se caiga o sea la cadera se mueve nada más en este sentido pues entonces si está yendo para adelante pues lo hacemos para atrás el torso si se va para un lado pues levanta los brazos también lo que hacemos nosotros instintivamente ¿no? cabrimos los brazos y nos equilibramos así bueno eso se hace internamente dentro del robot pero fuera planificamos un caminado como si todo fuera a ser normal pero es que eso nunca es normal ya sé que se resbala en el suelo que un contrario lo empuje mientras el hábito marca faulo ¿no? pues hay que seguir caminando y miren tenemos otras cositas que no sé si las tengo aquí no las encuentro ah esto esto también lo tenemos con el robot dado que ya tiene una cámara hacemos slam visual hace un momento les hablaron de robótica probabilista pero creo que usaban infrarrojos o láser o algo así ¿no? como sensor bueno los que estaban aquí aquí lo estamos haciendo nosotros pero con visión entonces el robot tiene que estar viendo bueno aquí ahí están los algoritmos y eso es lo que hacemos el robot lleva una cámara y va viendo las marcas y va generando simultáneamente con lo que va viendo hace el mapa del lugar y además calcula la posición en la que él está con respecto a ese mapa que es algo así como magia porque a ver si tengo aquí un diagrama de vectorcitos para que vean que eso es bueno mejor ¿saben qué es que les quería hablar también de robótica médica rápidamente? bueno en robótica por parte de los humanoides nos hemos encontrado con varios problemas primero los modelos son demasiado complejos y segundo calcular un caminado estable con tanto motor es bien complejo entonces nos preguntamos bueno y cómo lo hacemos nosotros que lo hacemos tan fácil si estoy aquí de pie y me empiezo a si pierdo el equilibrio sienten ustedes un tirón acá en los muslos hay unos músculos que llaman isquiotibiales que vienen desde la cadera por acá atrás y se insertan en el tobillo que lo jalan a uno y lo enderezan y caminar empleamos muy poca energía en cambio con estas cosas gastamos pila pero un montón entonces dijimos vamos a hacer un proyecto de robots bípedos pasivos que es lo que tengo aquí miren ese es el robot bípedo pasivo el que está a la derecha a ver si se ve el video eso se lo puse ahorita que estaba sentado ahí bueno no importa lo sacamos de aquí la idea es esta más o menos bueno no quiere pero espero espero a ver bueno ese bípedo pasivo lo que tiene miren son unos pies con dos movimientos el movimiento que acaban ustedes de ver lateral y al tener semicírculo en forma de semicírculo el pie pues el robot se cae se va hacia adelante es como si tuviera un motor que lo hace girar pero ese motor ¿cuál es? es la acción de la gravedad entonces el robot camina de esa manera como vieron ustedes ahí a ver bueno aquí a ver si se alcanza a ver ahorita lo está moviendo a mano pero ese el balanceo es para que la cadera haga este más cuando levanta un pie se va para el otro lado entonces toca este pie y se regresa y por el semicírculo ese se va avanzando hacia adelante ese tiene necesita un plano inclinado para bajar aquí lo difícil es calcular los modelos y diseñarlo perfectamente y calcular la velocidad inicial el empujoncito que tenemos que darle para que camine bueno eso lo podemos calcular pero no se lo podemos dar fácilmente entonces ¿qué es lo que vamos a hacer en el siguiente paso? ponerle un motor muy leve que le dé ese empujón y ahí sí lo podemos sacar fácilmente el siguiente paso es agregarle rodillas ese no tiene rodillas agregarle rodillas y un sistema de recuperación de energía a base de resorte entonces cuando doble la rodilla comprime el resorte y cuando saca el paso el resorte lanza el pie para adelante entonces no necesita motor pero necesita caminar de bajadita acuérdense para caminar en terreno plano lo que hemos pensado es que con unos motores muy muy ligeros con poca energía va a poder caminar en terreno plano y se va a mover como nosotros no como estos que se mueven de otro modo este es otro enfoque para tener sí acabo en un minuto pues en ese momento se va a acabar la conferencia no te preocupes ya tenemos manera de que se acabe ahí bueno otra cosa es esta mano miren pero no sé a ver si ahora si se ve el video esa mano bueno no es mano es un guante me pongo ese guante y por medio de visión artificial pues cual visión no veo nada aquí está miren al mover los dedos por flujo óptico se detecta dentro de esa cajita como se están moviendo los dedos esa información se envía a la computadora y mueve un modelo virtual de la mano que está acá y la cajita tiene cuatro foquitos cuatro leds uno rojo y tres blancos una segunda cámara ve donde yo pongo la mano y la mano que está dentro de la computadora se mueve como la mía y entonces yo puedo tener eso dos guantes uno en cada mano y hacer un trabajo virtual dentro de la cámara dentro de la computadora esas manos virtuales son las mías y yo las muevo como yo quiera moviendo las mías y eso sirve para entrenar médicos aquí tengo otro video de eso mismo bueno no es lo mismo pero se parece pero aquí utilizamos instrumentos de la paroscopía están acoplados a un phantom son dos phantom ahí y al mover eso el phantom mueve dentro de la pantalla dentro del mundo virtual dos herramientas y el médico con esas herramientas hace una intervención quirúrgica este sistema es nada más de entrenamiento entonces el médico se entrena se le mueven pelotitas por ahí y tiene que atraparlas con la mano con la otra le damos hilos y tiene que hacer nuditos virtual todo es virtual ya que aprende a hacer eso entonces hace una operación la paroscópica virtual pero en un paciente y después pasa a los instrumentos reales es para entrenar médicos pero aquí pues es la robótica otra vez miren son los mismos brazos solo que aquí además se calcula la fuerza con la que interacciona el instrumento contra el mundo virtual y esas fuerzas se regresan y las generan entonces yo siento que pon ya choqué contra un hueso o contra algo entonces siente aquí el sistema el de control es muy complejo porque tiene que necesita retroalimentación de fuerzas ¿qué más tenemos en robótica médica? ven del mismo modo que tenemos aquí aparatos que están midiendo la aceleración con la que se mueve cierta parte del robot dijimos vamos a ponérselos aquí a una persona entonces la persona se mueve se generan señales conocemos el modelo y por lo pronto con esas señales yo muevo un brazo artificial dentro de la pantalla ¿y para qué sirve? pues para rehabilitar pacientes con apoplejia en la apoplejia les da un infarto cerebral se les mueren unas cuantas neuronas hay otros métodos para matar neuronas ¿no? con sustancias extrañas que andan por ahí también se destruyen las mismas neuronas pero ya no se pueden rehabilitar mientras que con una apoplejia sí a reserva de poder entrenar el brazo entonces yo tengo un brazo artificial ahí dentro pero que responda a mis movimientos ¿por qué? porque tengo acelerómetros los mismos que estamos usando aquí toda la tecnología de percepción de fuerzas y de inercia que tiene este se la pongo al paciente y él mueve el brazo y el brazo ahí adentro que pinta la pared que sirve agua y entonces el paciente pues al principio a veras puede pero poco a poco lo va haciendo con más destreza hasta que acaba rehabilitándose ese proyecto lo está llevando un chico compañero de ustedes también que está ahorita en España haciendo esas cosas él es de licenciatura también este proyecto lo estamos haciendo todo con chicos de licenciatura por cierto el del guante el del mundo virtual y de los acelerómetros en los brazos para la rehabilitación de apoplejia incluyendo una órtesis él hizo también una órtesis pero el problema de la órtesis es que tiene que ser a la medida del paciente y es un relajo calibrarla y por eso optamos de no poner nada la órtesis será para alguien que necesite apoyo mecánico pero no para rehabilitación para rehabilitación vamos a utilizar únicamente sensores y con eso pues podemos pasar a preguntas si quieren ver un partido de fútbol lo pongo ahí mientras en lo que hacen preguntas bueno bueno preguntas por aquí en la situación del aprendizaje va a aprender solo lo bueno o hablando de fútbol va a aprender a hablar como va a aprender a jugar cometiendo faltas me encantaría que el robot pudiera aprender así como dices hay un montón de cosas aprender como dices tú lo bueno y lo malo sería todo verdad porque lo que no es bueno es malo entonces tendría que aprender todo ojalá estuviéramos en ese nivel no el robot va en el estado actual de cosas él puede aprender única y exclusivamente aquellas cosas que son de utilidad para la tarea que le pedimos solamente dicho para contestar con tus términos aprendería únicamente lo bueno ¿por qué? porque lo malo no lo ve no lo va no tiene manera de detectarlo a ver primero tenemos que averiguar qué significa aprender todos sabemos lo que significa aprender que es haber un voluntario que me defina lo que significa aprender ¿alguien quiere definirlo? a ver aquí el colega del centro pásale el micrófono por favor ¿qué significa aprender? capacidad de ser humano para adquirir nuevos conocimientos no el aprendizaje ¿saben por qué lo pregunté? porque efectivamente no tenemos claro el concepto aprender es miren todos los que estamos aquí nos hemos tropezado con una piedra ¿y saben qué? nos vamos a volver a tropezar con la misma piedra ¿por qué? porque no hemos aprendido aprendizaje significa utilizar una experiencia previa en la modificación de una conducta se dice que aprendí digo que aprendí porque he logrado modificar una conducta que me llevaba a una situación errónea eso es lo que significa aprender utilizar una información que yo adquirí solo voy caminando y una piedra está a través y me tropiezo por ejemplo este escalón yo bien podría intentar aprender no lo voy a hacer ya ven que tengo una pierna toda fastidiada bueno entonces puedo decir voy a intentar bajar y voy a aprender que con la pierna así no se puede pero lo voy a estar acordando de ese aprendizaje rumbo al hospital bueno aprender repito significa utilizar una experiencia previa en la modificación de una conducta no hemos aprendido hasta que modificamos la conducta yo puedo adquirir mil conocimientos y soy una enciclopedia ambulante y es más puedo hasta resolver un problema pero aprender significa modificar una conducta ejemplo este si le patea con el si patea quien sabe para donde no mete gol entonces tiene que aprender a que la pateada genere un gol entonces yo digo que ya aprendió cuando las patadas generan un gol ¿me explico? ahora si lo que es aprendizaje entonces ¿cómo se hace eso? pues el sistema tiene reglas ¿si? tiene un conjunto de reglas y esas reglas las aplica para la planificación por ejemplo le digo al robot vete por unas tortas ¿no? por ejemplo ok entonces sabe que tiene que salir de aquí entonces busca el escalón entonces dice ah pues tengo que salir luego salir significa pues bajar aquí aquí está muy alto pero allá hay un escalón es más fácil bajar por allá entonces genera un plan pero lo genera más o menos hasta que no llega ahí se da cuenta que hay un escalón y modifica ese pedacito de plan entonces tiene que aplicar reglas y resulta que no tiene la regla para bajar escalón entonces ve escalón y dice ¿y ahora qué? ¿aquí qué? si hasta ahí llegó pues no sirve entonces tiene que generar una regla de bajar escalón entonces ya baja el escalón pero lo baja mal y se cae bueno dice ah caray pues no funcionó esa regla tiene una regla y le va poniendo un tachecito cuando no le resuelve el problema y palomita cuando se la resuelve si acumula la regla dos taches y dos palomitas pues a lo mejor basta con ajustar algún parámetro y modifica esa regla ya aprendió a lo mejor lo que aprende es que esa regla no le resuelve siempre son puros taches pues ya no lo va a usar es más la borra y se genera una nueva ya aprendió cuando tiene una regla que la aplica varias veces y le funciona eso que sí que ya aprendió y es más para bajar escaleras no para darle patadas al enemigo ¿está claro? tú le dices más o menos el tipo de problemas que tiene que resolver y por eso es que me atrevo a decir que aprende lo bueno no se me va a ocurrir decirle pues si no te ve el árbitro le das un codazo pues no ¿alguien ha jugado fútbol americano? el coach les dice mira cuando ves que es upside pum le vas y le das el pisotón al de enfrente en los dedos ¿no? es mala onda pero así es fútbol americano es malísima onda no por nada se inventó allá más para allá bueno entonces otra pregunta diga usted en el 2000 es cuando se propone la meta para el 2050 tener un equipo que juegue a la par de los humanos ya han pasado 11 años usted como lo ve si se va a llegar a la meta por lo que bueno los 11 años que han pasado ¿se ha pasado un avance notorio? si mira hace 10 años los robots no corrían ni saltaban ahora ya pueden correr y saltar hace 10 años pues ni siquiera podían caminar o sea ese partido de fútbol que estás viendo que es la final del año pasado ahora estos dos equipos este año escenificaron el partido por el segundo y tercer lugar ¿no? pero no pues hace 10 años eso no existe esto que estás viendo ahora ¿sabes qué hacían? lo que vimos en el primer video tiraban penales nada más no eran capaces de jugar es más tiraban el penales y se caían y el robot a veces el portero ni veía la bola en fin no si avances hay un montón entonces ¿sí cree que se cumpla al 2050? a ver bueno ahora sí que es su opinión ¿usted cómo lo ve? no pues sí mira te voy a decir por qué al mismo tiempo que tenemos este que apenas empieza a levantar y dar los pasitos y esas cosas pues hay estos que están mira cómo juegan bueno el día de hoy hay mejores que esos jugando en el torneo pero el HRP2 o el Asimo y otros que andan por ahí son infinitamente mejores pero cuestan millones de dólares y no se los puede financiar cualquiera entonces el problema es ¿cuánta lana le vamos a poner? si le das unos ¿qué será? 20, 30 millones de dólares a los cuates de Asimo o bueno a los de Ayokoi que es el de Sucuba que hizo el HRP2 y que el Asimo es como un hijito de esas tecnologías si le das esa lana pues lo va a hacer bien Chipocludo y si le mandamos más mexicanos allá a Chipocludos que participen en su equipo y lo puedan hacer bien pues ya está a ver si nosotros queremos hacer una nave para ir a la luna pues no vamos a llegar nunca pero los chinos sí los chinos ya su plan es llegar a Marte y no es para inquietarte a ti no te conocen pero digo llegar al planeta Marte no llegar a Marte entonces ellos están trabajando en ese tema y lo van a conseguir pero es un problema de mucha lana nada más o sea nosotros aquí el ser humano puede hacer puede cumplir a satisfacción el reto que se le venga en gana desde el momento que somos capaces de plantearlo somos capaces de resolverlo pero necesitamos recursos ese es el pequeño detalle nosotros aquí pues hacemos lo que podemos pero si nos ponen en otro lado a esta gente que está aquí míralo lo trasplantas así a un lugar con recursos el resultado es otro pero así otro nada que ver aquí lo que tenemos es bueno no podemos comunicarnos con la computadora tuvimos que con la tarjeta de crédito personal comprar una tarjeta Zigbee a Londres llegó ayer ya tenemos dos pero con esta lana ¿por qué? porque en las instituciones no hay nada a ver ve al Conacyt y dile queremos hacer un robot chipocludísimo para ganar el campeonato mundial entonces ah venga el leño que entra fórmese aquí y a ver cuándo no hombre es problema de dinero la respuesta a lo que tú dices es véanlo a nivel de lo que tienen ustedes a la mano me decía que el colega ¿qué va a aprender? ¿o cómo va a aprender? bueno pues define bien define bien el problema haces un diagramita de flujo o en pseudocódigo planteas el problema y verás que la solución ya está allí el problema es definir bien lo que tú quieres hacer pero en cuanto lo haces como por arte de magia dices ahí está la solución siempre pasa así lo difícil es plantear el problema claro plantear el problema es decir quiero que juegue fútbol y que le gane a pues no sé quién va a ganar quién ganó el último a los juveniles campeones del mundo los mexicanos pues sí eso no está bien planteado tú tienes que decir quiero un robot que pese tantos kilos que con tanta energía que como que corra esta velocidad que el terreno sea de este tipo ahí sí ya está ahí empieza a estar definido el problema y la respuesta es sí avances sabidos sí con poquito dinero porque todos estos mira bueno ¿sabes cuánto cuestan los robots que acabas de ver? de los que he visto ahorita cada uno cuesta o costaba el año pasado por ahí de 25 mil dólares los con los que jugamos nosotros en ese campeonato nos costaron 2 mil 500 dólares 10 veces menos 10 veces menos este este nos está saliendo bien caro está saliendo como en 10 mil dólares ¿no? aprox poquito más poquito menos por ahí 10 mil dólares pero tiene prestaciones mucho más grandes que esos ahora si los reproducimos en serie pues nos va a salir más barra pero bueno otras preguntas bueno por acá yo quería preguntarle para nosotros que estamos estudiando la licenciatura bueno al nivel de licenciatura ¿cómo podemos hacer para integrarnos a estos nuevos proyectos de desarrollo con los maestros con los doctores e integrar nuestras nuevas ideas? bueno mira hay muchas maneras lo que necesitas es un motor si necesitas una persona que le eche muchas ganas que sea muy trabajador que sea listo y que pueda motivar a los demás y a lo mejor eres tú entonces en tu entorno de tu colegio de tu escuela júntate con uno con otro que tengan más o menos el mismo perfil e intenten hacer algo pero infórmense en cómo está el estado del arte no quiero que hagan un carrito con dos motorcitos porque eso pues no me van a estar perdiendo el tiempo si acaso para poner a punto un microprocesador o una camarita o algo así está bien pero luego pasas a una cosa rápido más importante hazte como un club con varios estudiantes y luego ya que tú tienes el club armado que ya como dije hace rato que no se pelean que saben repartirse tareas y que tienen ganas de repente aparece por ahí un profesor que va a decir ah ese grupo ese grupo me interesa y te va a estar dando ideas o te consigue una cosa y te consigue otra y si no es en tu escuela pues te vas a buscar a ese profesor por otro lado o con chicos mira por ejemplo mira Felipe está en el octavo por ahí semestre de su carrera y tiene ganas se pone a hacer esas cosas y va de metiche por un lado y por otro y acaba creando una empresa que gana un premio un par de premios como la mejor empresa tecnológica le dan una lana acaba de salir de la carrera y ya tiene empleados que Canasintra le paga si por ejemplo entonces como se le hace pues así trabajando o sea lo del reto hace rato desde el momento que tú te planteas un reto y lo estableces bien ya lo hiciste no necesitas ni escuela ni profesores ni a veces ni recursos porque te van a llegar y si no pues ya le preguntas a los chavos en estos días hay un montón de conferencias sobre el tema a los que están hablando acércateles pero con un proyecto oiga como me resuelve mi problema de existencial pues no pero si le dices mira yo ya soy buenísima para sistemas embebidos o para mecatrónica o para inteligencia artificial o hasta para redes neuronales pues que para algo han de servir ¿no? pero pero ya tú caminas un camino solita y de repente se te acaban los libros o el internet o los artículos y entonces buscas por dónde y en lo que menos te da en lo que ni te imaginas ya estás tú contribuyendo pero primero hay que saber cómo están las cosas pues es que es difícil esa esa pregunta bien difícil eso es lo que quisiera saber yo para mí cómo hacerle para ganar el campeonato del mundo entonces eso también nos lo preguntamos a todos los niveles pero bueno pues ya no pregunta por favor ah tú tenías una bueno ¿cuál es? bueno es que fue una rápida me preguntó que hacer un mecanismo de dos rodas era como perder el tiempo no bueno sí porque dijo pero ponte algo más sofisticado pero yo digo si no empezamos por algo simple ¿cómo vamos a llegar a lo sofisticado? o sea ellos que ya están haciendo algo más sofisticado tuvieron que haber empezado con algo simple ¿no? y después ya se hicieron sí por eso le decía que está bien si es para poner a punto algo para educarte las manos o el mismo cerebro hacer cosas ¿no? está bien pero rápido pasar a otras mira por ejemplo ¿cómo empezamos con los humanoides nosotros? yo nada más sabía de brazos manipuladores hasta ahí llegó mi mi entendimiento pero de pronto veo que en la tienda de la esquina porque está en la esquina ahí donde yo trabajo es en la esquina hay una tienda que vende robotsitos Robonova así en un kit para armar y costaba como 15 mil pesos algo así entonces le pedí al jefe en turno oye préstame dame 15 mil pesos para comprar este juguete y lo armamos ¿y ahora qué? pues ya camina a ver qué podemos hacer que camine bien que camine mejor un simulador sacar los modelos y así y poco a poco cuando nos dimos cuenta de repente alguien nos dice ¿qué es eso de fútbol? ¿qué es eso de fútbol? ah pues mira así 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 ah pues órale empezamos a jugar fútbol nos aliamos con un equipo existente que era el de la Salle aprendimos a hacer cosas hacer cosas juntos y después ya había tanta gente que se generaron dos equipos distintos y se forman detrás de ellos un montón de gente de chavos nuevos y esos vienen bien filosos entonces les ponen rueditas y se aburren empiezan directamente por los pero bueno ahí ya llega la otra pregunta suponiendo si yo quiero llegar a este nivel necesito información ah yo necesito información y este ¿cómo? o sea porque no puedo estar perdiendo el tiempo haciendo cositas sencillas quiero irme a otro nivel pero si no encuentro información y los que están trabajando en proyectos así ya avanzados si no facilitan todo eso o sea supongo si alguien se mete en los buscadores y pone humanoides México encuentra y si va a llegar información de lo que están haciendo no 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 eso eso de a ver les voy a contar un chiste ¿no? está un tipo así todo desarrapado en la fracicla de Guadalupe diciéndole virgencita dame 50 pesos para comer el día de hoy y así gritando y todo y todo y está otro al lado de trajecito acá y para sus adentros diciendo virgencita 50 millones de pesos para que la empresa no quiebre y que me den el contrato de la carretera no sé qué y el otro gritando y le dicen ahí están tus 50 pesos no me las distraigas ¿no? ay virgencita le hizo el milagro al otro ¿no? pero aquel no le va a dar 50 millones de dólares ni por nada las cosas no llegan ahí te puede estar sentado todo el día y no te va a llegar nada si no ya ya es que mira disculpa que sea tan crudo pero es que desde la manera en que planteas la pregunta uno hay una actitud ¿cómo le hago para que me llegue? no tú tienes que llegar imagínate que programamos al robot para que esté la defensiva mira cuando llegue la pelota entonces la despejas vamos a perder él tiene que ir agresivo a la pelota vámonos no tenemos mira no tenemos técnico ¿cómo se dice? táctica o técnica estrategia no tenemos estrategias defensivas nada más son ofensivas y a lo mejor ganamos no sé pero pero pues velo ahí están los partidos de la copa no sé qué hay ahorita hay equipos que salen a no perder está re feo el campeonato no gana nadie no meten goles no, no, no ¿cómo hacerle? mira le picas aquí hay internet de ancha banda ancha o como se llame pícale aire a lo que sea y verás que te sale el problema es la pregunta si me lo habías hecho ¿cómo lo hago para discernir? entre las toneladas de información que llegan cuando le pongo humanoides ¿cuál es la buena? ¿sí? ¿para qué es el internet? pues para estar no, para para disque estar informados sin estarlo o sea demasiada información es no información pues ponla en español y te va a salir menos y le pones otras palabras para que salga menos para que pongas exactamente lo que quieres tenemos un grupo de trabajo que se llama grupo de trabajo de humanoides en el que participan alrededor de 15 universidades que son la UNAM la Salle Simvestá Politécnico TEC de Monterrey de un par de campuses al menos el TEC de la Laguna la Universidad Politécnica de Sinaloa la Autónoma de Sinaloa la Universidad Veracruzana el Tecnológico de Estudios Superiores de San Martín Texmelucan que fueron a competir al mundial esas universidades que mencioné estamos en un grupo organizados y cada algunos 5 o 6 meses nos juntamos para dar para platicarnos a nosotros mismos los avances que cada quien tiene y todos salen con cosas nuevas ahí unos aprenden otros nos enseñan y llevamos 5 reuniones de ese tipo si tú le pones grupo de trabajo sobre humanoides o workshop GTH te vas a enterar de toda esta gente que hace cosas y ya te puedes juntar con cualquiera de ellos eso sirve para la chica que preguntó hace rato algo parecido le pican ahí te vas te vas te metes pero tienes que ser proactivo se dice hoy no tienes que echarle ganas y yo creo que ese es el espíritu aquí toda la gente está aquí porque no está en su casa esperando que le lleguen las cosas viene y busca y hace los enchufes y saca ideas y ojalá en el del año que entra ya no sean 14 horas dijimos 14 horas de actividades sobre humanoides que generó Felipe con la gente del grupo Mexicatronics son 14 horas un montón de conferencias podrían ser muchísimas más pero pues no pero tienen que venir de otro lado otra pregunta o comentario si es que todavía hay tiempo bueno ahorita tenemos que preparar otra presentación pero si nos permite el doctor Ibarra que nos acerquemos si tenemos otras dudas por acá pues adelante y bueno como comentó el doctor a lo largo de la semana para complementar esto tendremos importantes de visión artificial el día jueves a las 2 y media con Felipe Lara y el día viernes no solo tendremos videos de robots humanoides sino que tendremos aquí una exposición de robots humanoides con miembros de los equipos que participaron en estos torneos es el viernes a las 4 y media me parece a las 5 el viernes a las 5 y pues bueno un fuerte aplauso para el doctor por favor gracias y los esperamos en las otras conferencias bueno y a continuación tendremos la ponencia de Sicilia Zamudio con robots aéreos por si quieren quedarse ¿sabes? 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 ¿sabes?